¿Qué puedes compartir con amigos, con hermanos, alguien importante, parte de esta directiva de la Gran Parada Dominicana del Bronze? Muchos años, Elvin Polanco, por mí está un modelo, ¿eh? Gracias, gracias Alberto, gracias por invitarme a mi canal, porque Canal América, yo siempre soy de ustedes, de Jorge Rodríguez, estoy aquí en el 35 aniversario de la Gran Parada, en la cena de gala, compartiendo contigo. Muchos años, Elvin, tú eres parte también, tú has estado ahí siempre en lo que es la promoción artística, lo que tiene que ver con los artistas de esta Gran Parada Dominicana. Claro que sí, inicié con el señor Feble en el año 1995, desde el año 95 he estado trabajando en la coordinación artística y aquí fue donde nacieron los teenagers de la bachata, lo que más adelante se conoció como el Grupo Aventura, el líder Romeo Santos. Elvin, el público que te está viendo está sorprendido contigo, que te ve ahora casi un modelo, ¿eh? Te ve muy bien. Sí, claro, tenía 356 libras, ahora tengo 240, lo hice por mi salud, porque ya me habían dado dos hard attacks, problemas del corazón, pero gracias al gran poder de Dios ya estoy mejor. Bueno, pues entonces seamos los mejores, Elvin Polanco, y no olvides que tú eres parte de nosotros. Gracias hermano, sí, saludo para Marco Jerez, Francisco Aventura, del Show de la Noche, y Adalberto Grullón. Qué bueno, qué bueno, entonces no te olvides que puedes siempre enviarnos tu colaboración, tu colaboración son importantes para nuestra programación. Claro que sí, claro que sí, cuando estés por ahí, por Argentina, Chile, Perú, que ya pronto, te voy a mandar para tu canal, para la billonera. Muy bien, muy bien, continuamos con más. Elvin Polanco, empresario artístico de muchos años acá en la ciudad de Nueva York, fundador de los teenagers, del muchacho de Aventura, y bueno, y tanta parte de la historia musical acá en Nueva York. Gracias. Continuamos con más.